En un mundo diferente, donde todo siempre es igual, está surgiendo un cambio. Descubramos de qué se trata. Hola, soy la licenciada Steffi. Gracias por invitarme al Instituto Nacional de México Campus Chihuahua. Ah, este, perdón, ¿este es el Instituto Tecnológico de Chihuahua? ¡Sí, aquí es! Oh, entonces no se han dado cuenta que su institución está cambiando de nombre. Muy bien, para poder lograr este cambio y que todos podamos darnos cuenta de cualquier cambio, necesitamos 10 principios para un plan de desarrollo organizacional. ¿Qué es eso? Se los explicaré. Síganme los buenos. Número 1. Para comenzar, tenemos que cambiar la mentalidad de que el hombre es malo. Al contrario, este es bueno y hasta buena onda son. Número 2. Otra cosa que jamás se nos debe olvidar es que todos somos humanos y que debemos de ser tratados como tales. Esto es esencial. Número 3. Ya saben el dicho, renovarse o morir. Apliquemos otro de los principios, visión del hombre como ser en crecimiento. El cambio es experiencia, es desarrollarse, como en la adolescencia, que te cambie el cuerpo, te cambie la voz, la piel, todo. El punto número 4 es la aceptación y la utilización de las diferencias individuales. Tú eres bueno en algo, otra persona en algo diferente y también yo. Aprovechémoslo y combinemos las diferentes perspectivas y diferencias para un ganar-ganar. Hay que aprender y tolerar las acciones de las demás personas. 5. El individuo es una persona integral de la empresa. Es como una pieza de rompecabezas. Si falta una, no se verá bien, no tendrá utilidad y los fines de la organización no podrán ser alcanzados. 6. Vean la imagen. Así somos cada uno, somos diferentes, pero a pesar de eso, hay que saber que cada quien cumplirá su tarea, aun y cuando sea tímido, extrovertido, serio o enojón. 7. Esa es una expresión auténtica y así debemos de ser todos. Hay que reflejarlo en nuestras actitudes y comportamientos, únicos e irrepetibles, así debemos de ser originales. 8. Todo poder lleva una gran responsabilidad y si tienes poder, úsalo para bien. Todo para alcanzar los objetivos organizacionales, así que colabora. 9. Confiemos en las personas. Hay una frase que me gusta mucho. Grita rana y yo salto. ¡Rana! ¡Exacto! Esa es la confianza, saber que contaremos de manera segura y rápida con su apoyo. Y punto número 10. Adquiramos ese deseo de aceptación y riesgo al cambio. Somos un equipo y no dejamos atrás a nadie. Para grandes beneficios, hay que correr riesgos. Que no se te olvide nuestra meta. Construir empresas más eficientes que sigan aprendiendo, adaptándose y mejorando. Estos principios son nuestra base y sustento. ¡Nos vemos luego! Fin 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 Gracias por ver el video.